Ya es racia, se comenta, se comentaba, se comentaba, no sé, vamos. Nuevo capítulo de ¿Cuánto sabes de tu paso por el rojo? Hoy una visita especial, Damián Alvíl con nosotros, ¿cómo te va Damián? Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien por suerte. Bueno, me alegro. Damián, estuvimos más o menos hablando de cómo iba la dinámica de la sección, quiero preguntarte a ver cuánto pensás que te acordás de tu paso por el rojo. Creo que me acuerdo bastante, eso pienso, pero bueno, vamos a ver. ¿Sos un tipo memorioso? Sí, sí, por lo general soy de acordarme de lo que son formaciones, de partidos, la verdad que sí, pero bueno. Bien, bien. Vamos a ver cómo estamos con la memoria. En total son 15 preguntas. Al final del cuestionario, ¿con cuántas respuestas correctas te vas conforme? 12. 12, bueno, es un buen número, es un buen número, bien. Hay que apuntar alto, bien, me gusta, me gusta. Terrificio, hay que apuntar arriba. ¿Te parece si arrancamos entonces? Vamos nomás. Bueno, la primera pregunta, Damián, tiene que ver con tu partido de debut. Necesito que me digas el rival y el resultado final de ese partido, ¿te acordás? 27 de noviembre del 2000, 3 a 1 a Unión de Santa Fe de local. Excelente, excelente, hasta me tiraste la fecha. La segunda pregunta tiene que ver con ese mismo partido. El nombre del arquero al que vos tuviste que reemplazar. Ariel Rocha. Excelente, excelente, 2 de 2, muy bien. La tercera pregunta es, el sponsor principal que tenía esa camiseta del año 2000 independiente, ¿cuál era, te acordás? Hades, me acuerdo, porque era mi camiseta preferida en cuanto modelo y aparte porque llegaban las cajas de Hades a casa de regalo. Número 4, el número de la camiseta, la de tu debut, ¿te acordás? 20. Bien, excelente. ¿La pasaste mal o bien? Porque los nervios, te pongo una mala pasada, ¿ayudó el resultado también, obviamente? No, yo creo que ayudó de que fue todo tan rápido que cuando me di cuenta había terminado el partido, había debutado, con mi nervio al contrario entré, lo disfruté. Cuando entré íbamos 1 a 1 y, bueno, el partido terminó 3 a 1, así que la verdad que lo disfruté un montón. Bueno, bueno, quinta pregunta para cerrar el primer nivel. Te llevo un poquito más adelante, en el año 2002, independiente se corona campeón de la apertura, ¿te acordás el nombre de los otros dos arqueros? Leo Díaz y Ale Botero. Excelente. Y por lo que veo en redes sociales y eso, hay mucha buena onda con ese plantel del 2002 o se mantienen, por lo menos, la buena relación con ese plantel. Sí, es un grupo espectacular, en el que nos llevamos muy bien todos y, además, hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp y estamos en contacto. Con Leo sigo hablando, hablo más que más en contacto, ahora con el que yo estoy, somos colegas desde el otro lado. Exacto. Estamos bastante en contacto. La pregunta 6. ¿Recordás cuál fue el último partido que atajaste antes de que te vayas por primera vez de Independiente? El último partido con Chicago. Excelente, excelente, muy bien. Cancha de Chicago, 1 a 0, gol de Pichi Franco, me parece. Pregunta número 7. ¿Cuántas competencias internacionales disfrutaste con Independiente habiendo sumado al menos un minuto? No, no jugué internacionalmente en minuto. La respuesta final es que ¿no jugaste? Ciudadamericana, no, no jugué. No, te tengo que decir que sí, jugaste el 2003, el partido de vuelta con River. Mejor olvidarlo, mejor olvidarlo. La pregunta número 8. Tiene que ver con la última vez que fuiste capitán en el rojo. ¿Te acordás qué partido fue? Y si tengo la duda si fue Arsenal o Tigre, Tigre. Bien. La pregunta 9, la siguiente. Tiene algo que ver con esta que te estaba mencionando recién. ¿Cuántos partidos disputaste en tu segundo ciclo? Arsenal, Tigre, Temperley, Racing, 4. Bien. La pregunta número 10, Damián. En el partido recordado contra Racing, vos ya estando en el arco, hay una jugada que un compañero tuyo te saca una pelota muy cerca de la línea. ¿Te acordás quién fue? El Galgo. Con As. Excelente. Excelente. ¿Te dijo algo después que te salvó las papas? Siempre que hablábamos, que estamos en contacto bastante, le digo gracias. Es más, el fin de semana estaba andando al partido y le pasé, le mostré el video, me lo estaba andando y le dije... Salvada tremenda. Gracias, Damián. Gracias. Salvo las papas. La pregunta número 11. ¿Recordás el árbitro de ese partido contra Racing? Del 2017. Sí, el referee fue... Sí, sí, pará. Ya es Racing. Se comentan. Dicen para allá. Se comentaba, se comentaba, no sé, en ese momento. Está bien, está bien. Del fino, del fino. Bien, muy bien, muy bien, ahí está. Por lo menos el nombre de algo tenía que sacar. Muy bien, muy bien. No, una jugada. No, no, dirigió muy bien. Es más, hubo un gol que le anulan a Racing. Con el partido 0 a 0, sí. 0 a 0 y una jugada muy finita, muy complicada y la verdad que dirigió muy bien ese partido. ¿Cuál fue el último partido que Independiente, en el Apertura 2002, gana como local? El último de local. Que gana Independiente. Bueno, el de Pucinevi no cuenta como victoria, ¿no? Y por eso es como una victoria, pero no. Hay que irse un poquito más para atrás. ¿Estudiantes? ¿Unión? ¿Estudiantes? Está cerca. ¿Estudiantes? No. No. Tienes que decir que no, era unión. Sí, era unión. Era unión. Vos también, leyendo tus estadísticas, estuviste en el partido del debut del CUN. La pregunta número 13 tiene que ver con eso. ¿Recordás por quién entró el CUN? O sea, ¿qué jugador salió? ¿Qué jugador reemplazó el CUN en ese partido? Arribas. Excelente, excelente. La pregunta número 14. El partido que vos disputás en la apertura 2002, goleada ante Colón. ¿Pero recordás cómo iba el partido antes del descuento? 6. 6 a 0. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. 6 a 0. ¿Se disfrutan los partidos más, como este de Colón que vos me decís, el 7 a 1? ¿O quizás esos partidos como el Racing que te tocó? No, son dos maneras de disfrutarlo. Bueno, por ahí los partidos de este estilo, el de Colón, partidos que por ahí se abren rápido y terminan en goleada, uno lo disfruta en los 90 minutos y los otros partidos es tanta la concentración, la tensión, que bueno, uno se relaja recién cuando termina el partido, pero bueno, también el desahogo y el disfrute después del partido se vive de otra manera que en ese tipo de partidos, por eso uno por ahí lo disfruta más. Bueno, y la última pregunta, la más compleja, desde que debutaste hasta que te fuiste, o sea, el primer ciclo, quiero que me digas los entrenadores que tuviste incluyendo Interinatos. Piazza, Trocero, estuvo Klausel, estuvo Tardivo con el Luli Ríos, bueno, Pastoriza, Tolo Gallego, Jerry, ¿falta alguno? Sí, acá tenemos que te están faltando dos. Rindo. El Interinato este que tenemos nosotros es Pepe Santoro y el otro, el técnico que te faltaba es el Chiche Sosa. Chiche Sosa. El último partido que jugué era Chiche Sosa, el técnico. Bueno, prometiste 12 de 15, la verdad que es un buen número y es lo que te propusiste al principio del... La realidad la sabía, esta la sabía, pero quería... Quería quedar en dos números, quería quedar en dos. También Albil se suma al podio junto con Carlos Mateu, ambos en el tercer lugar, por debajo de Carlos Alejandro Alfaro Moreno con 14 respuestas correctas y Federico Mancuello con 13 aciertos. Cierran la tabla Diego Rodríguez con 11 y Facundo Parra con 10. La agradezco un montón, la pasé muy bien y bueno, un abrazo grande. Dale, Damián, muchas gracias por la onda, un abrazo grande y que sigas bien. Gracias.